Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube ¿Qué tal estáis? Aquí un día más como siempre a vuestro amigo Brad Pito Comentando y de aquí os traigo, amigos Un nuevo capítulo de Copa Legend Me enfrento a Estados Unidos En... creo que es la última jornada De la fase de grupos, ¿vale? Os quiero recordar que este vídeo lo voy a subir ¿Cuándo lo voy a subir este vídeo? ¿Cuándo lo voy a subir? A ver Brad Pito piensa, no sé ¿Cuándo lo voy a subir este vídeo? Este vídeo, esta posa, estoy grabando esto el día ¿Qué día estoy? El jueves Jueves, hoy no estará este vídeo Hoy jueves estará este vídeo el viernes Seguramente, o sea mañana, o sea hoy O sea, que me estoy liando Así que el viernes Este vídeo lo tendréis en mi canal Bueno, vamos a dar a empezar Y os quiero recordar que mañana Mañana voy a estar en Mallorca Game En la calle Jesús, en Palma Estaré por ahí el sábado, sábado día 20 A eso de las 5, 5 y algo de la tarde Ya estaré por ahí dando una vuelta y tal Y mirando cosas, ¿vale? Así que, no sé, para los que me sigáis Si queréis pasaros, pues estaré por ahí, ¿vale? Un ratito estaré, no estaré mucho tiempo Vale, 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 vale Uf, le meto desde aquí, tío Le meto desde aquí, tío Le meto desde aquí, le voy a parar Mírame, ahí, ahí, vámonos, vámonos, vámonos Uf, qué buena, qué buena, por favor A ver, a ver, te vas, te vas, te vas Uy, qué bien, se le he puesto por ahí Se le había puesto Se le había puesto muy bien A mi compañero, ¿eh? A ver, vamos a ver, mírame, compañero, compañero, compañero Uy, 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 qué bien, por favor La cosa por ahora está muy ajustada Uy, cuidado No, 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 no ¿Qué dice el de... otra vez la caga el Rubiales ese? El Rubiales ese ha tenido dos ocasiones Para meter dos goles Pero clarísimas Sí, sí Clasificados Objetivo cumplido Primero objetivo cumplido Amigos, ahí está, jornada 3 Vamos a ver qué... ahí está Uy, pues hemos quedado primeros de milagro, ¿eh? O sea, Senegal Se clasifica Senegal, tío 7, 6, 3, 1 Estados Unidos y Bosnia Quedan fuera Del grupo F Luego en el grupo G Portugal y Australia Se clasifican, perdón Y Eslovía y Jamaica Se quedan fuera Grupo H Jordania Primer de... La lógica a la mierda En este grupo La lógica a la mierda Brasil se queda fuera Primera del grupo Jordania Tremendo, o sea Súper sorpresón de Jordania Gana Italia Del grupo A Se clasifican Israel y Colombia Se quedan fuera Colombia me sorprende Que se haya quedado fuera Además con tanta diferencia No un punto solamente Francia y Argentina Se clasifican Argelia y Bulgaria Fuera Esto es más o menos Lo que estaba previsto En este grupo Inglaterra y Suecia Se clasifican Japón y Paraná Se quedan fuera Perú Se clasifica Perú Como primera de grupo Atención Bélgica segunda Serbia se queda fuera Y Uzbekistán Sin puntuar Se va a su casita Alemania y Uruguay Se clasifican Barrucos y Noruega Fuera Los dos favoritos Se han clasificado Y ya está Así han quedado Los grupos ¿Vale? Ahí está Tengo 100 de valoración Amigos Ya, bueno Ya llegué a 100 Vamos a ver Quien nos ha tocado Amigos No 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 tío Partidazo ¿Vale? Contra Uruguay En los octavos de final Primera ronda eliminatoria Está el Chino Recova Míralo El Chino Recova Tío ¿Pero qué hace jugando? ¿El Chino Recova? En serio O sea Este jugador a mí me encantaba Sobre todo cuando jugó en el Creo que jugó en el Inter Estuvio jugando bastante tiempo En el Inter Un jugador que me encantaba Tío El Chino Recova Pero Me gustaría saber la edad Que tiene el Chino Recova Venga Toco para mi compañero Me incrusto en el área Si me ven Aquí Perfecto Vamos a ver Oh Oh Que buena Mira, mira Que pase Cortado Ha cortado ese pase Que era buenísimo Tío Recuperamos la pelota Perfecto Mira, me voy Me voy Me voy Arranco 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 Vamos Que buena Por favor No, no, no Que sale el portero No ha salido Tío Cuidado con el loco Abreu Buena defensa Ahí, tío Vamos Me voy Me voy Me voy ¿Fuera el juego? No Sale el portero Sale el portero Oh Oh Qué hizo La he tenido Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.